Música Buenas, yo soy Mercedes Cross Sandoval, que soy la persona que está a cargo de producir este programa que se llama Historia Cultural de Cuba. La intención de este programa es muy importante, porque es por lo menos lo que me motiva a mí a hacer el programa, invitar a personas tan indignidad como el que tengo hoy. Es un problema de tratar de conservar el ancestro cultural cubano para generaciones futuras y ayudar a muchos cubanos que han sufrido a terribles dictaduras de Castro a ganarse su autoestima. Una persona que es abusada por un sistema de la forma que son los cubanos en Cuba, pierde mucho su autoestima y yo creo definitivamente que la autoestima es parte integral de cómo se siente uno consigo mismo. O sea, por lo tanto, este programa está dirigido a realzar todos los logros de los cubanos, que a pesar de los tremendos problemas que hemos tenido, sobre todo en materia de política, somos un país que le dimos alegría al mundo entero. La música cubana popular ha sido la música de alegrar al mundo. Es un país sumamente creador en arquitectura ecléctica, por ejemplo, La Habana es una maravilla. Entonces nos metemos en la pintura moderna, que es de lo que vamos a hablar hoy un poco, y que tenemos una generación de los 20 a los 60 estupenda. Entonces en arquitectura moderna lo mismo, en radio y televisión lo mismo, somos un grupo humano muy creador. Y yo creo que como se ha roto lo que se llama la recreación transgeneracional, el handout, perdónenme el inglés, de las tradiciones culturales, por el terrible terremoto que hay en Cuba, políticamente hablando, hace falta recuperarlo para tener una especie de futuro común, un destino común y un pasado común, basado en los muchos logros de mi pueblo, abusado pero creativo. Hoy yo tengo el gusto de invitar a un viejo amigo, no viejo él, sino una amistad. Yo conocí al doctor Paullosa, Ricardo Paullosa, hace muchos años. Él escribió un poema que nunca en la vida se lo voy a agradecer lo suficiente, titulado de Baracoa y dedicado a mí, donde salen todos los cuentos míos de que en Baracoa los murciedos fumaban, y los muertos salían, pero él además es un gran experto en pintura cubana. Ha escrito muy bien muchas cosas sobre la cultura cubana en inglés, tiene algunas poesías sobre la exquisitez de la fruta cubana en inglés, que de verdad hay que quererla. Y entonces te doy la bienvenida, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mercedes. Él enseña en el Gueskendal Campos, y es un erudito, y vamos a hablar de la pintura cubana. Por favor. Bueno, gracias, gracias. Siempre he sido un fan de la gran labor que tú has hecho, no solamente con esta serie, sino en fin, de tantos años. Efectivamente, lo que tú dices es que en la historia de Cuba ha habido un gran afán creativo, y que interesantemente, y quizás trágicamente, no ha coincidido con, no se ha reflejado en la vida política cubana como debió de haberse reflejado, pero esas cosas toman tiempo. Hay que pensar que los países no se fraguan ni en dos o tres generaciones. ¿Cuántas Francias no han habido? ¿Cuántas Inglaterras? ¿Cuántas Rusias? ¿Cuántas Chinas? Toma tiempo, estamos pasando por una etapa, yo veo la etapa actual como la guerra de los 100 años. Entonces, desde aquí surgirán otras cosas. Y eso tenemos que, la labor nuestra es preparar la memoria para que sobreviva como algo fresco y necesario para las futuras generaciones, que es exactamente lo contrario a la nostalgia. La nostalgia es labor de cementerio, la memoria es labor de los progénitos, de lo que viene después. Entonces, el desarrollo de la plástica cubana realmente se empieza a fraguar a mediados de los años 20, cuando muchos artistas plásticos, algunos pudieron lograr ir a Europa y volver, y uno o dos se quedaron en Cuba. Pero empezó el flujo de lo que era la vanguardia o la modernidad hacia Cuba. Lo interesante es que esos artistas como Amelia Peláez, Carlos Enríquez, Wilfred O'Land, en fin, toda esa primogénita generación fueron a Europa. Y el Land se quedó más tiempo y vivió casi toda su vida en Europa. Pero Amelia y Carlos Enríquez y otros volvieron, Víctor Manuel, volvieron a Cuba, como pasó también en México y en Brasil y en Argentina y en muchos otros países de Latinoamérica. Iban los vanguardistas a nutrirse de estas ideas y volvían. Porque coincide también en los años de la entreguerra en que había un gran interés en Latinoamérica en general y en Cuba, muy acentuadamente, en conectar las ideas de vanguardia con el lenguaje autóctono del país. El facto. Esto es interesante por una razón esencial, dos razones esenciales. Una es que en Europa el trauma de la Primera Guerra Mundial dejó a la clase creativa, a los intelectuales, con un deseo de rechazar la historia. O sea, pensemos en el futurismo italiano, pensemos en el mismo cubismo, lo que se buscaba en África y en otros lugares eran inspiraciones que no fueran europeas, que no fueran eurocéntricas. Se estaba rehuyendo de las tradiciones europeas porque, de cierto modo, se veían como la matriz de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. En Latinoamérica no hubo una Primera Guerra Mundial. Entonces, estábamos necesitados de modernizar o insertar en lo moderno el lenguaje nacional de cada cual. Entonces, ahí tenemos el muralismo mexicano, ahí estaba Torres García en Uruguay y unos tantos. Y en Cuba pasó eso mismo también. Lo mismo. Que era, fue una corriente que separa la vanguardia y la modernidad latinoamericana de Europa, que es buscar en los códigos locales una manera de expresar las ideas modernas de vanguardia. Y tenemos el caso de Amelia Peláez, por ejemplo, que para mí, bueno, para mí no, para mucha gente es la madre de la plástica moderna de Cuba. Yo tuve el gusto de conocerla. Y iba con ella, mejor dicho, con mi hermano y ella a hacer cerámica todos los sábados. Es rico. Me di cuenta de que yo no podía no hacer cerámica, ni un hoyo en el fango, pero bueno, la disfruté. Y era, había también enfatizando ese hecho como una manera de, una búsqueda de la identidad nacional. Claro. Está todo ligado a la identidad. Bueno, eso también inclusive ocurre en los Estados Unidos. ¿De dónde viene el jazz? ¿De dónde viene el, 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 porque este lado del continente, del mundo, del inferior occidental, aunque, vaya, Estados Unidos participó en la primera gran unidad, pero aquí no hubo trincheras, etc. O sea, el, el, el elemento ese del querer de desglosar y de modernizar el lenguaje regional se hizo muy fuerte. El tropicalismo en el Brasil, por ejemplo, fotomovimiento, la negritud, el negrismo, en la poesía, en la música, en todo. Entonces, el indigenismo en Perú, en muchos otros países, México, en fin, todos buscaron ese lenguaje. Amelia, para mí, representa el, el, el código central, porque, ¿qué es lo que ella toma? Los vitrales de la, de la arquitectura colonial, los planos esos de colores y la, lo, lo funde con el cubismo sintético que ella había presenciado en, en, en París. Amelia pertenecía a una clase que quizás es una tragedia muy grande que Castro terminó con ella. La pequeña aristocracia pueblerina. Ella era sobrina de Julián del Casal, que fue uno de los, eh, precursores del modernismo. O sea, ella refleja para mí quizás lo que yo más le echo de menos en Cuba, que había tanta gente culta en los pequeños, en núcleos de, de pequeñas ciudades que eran cultos, la gente quería saber. Claro. y estudiar. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí el breakthrough, ¿no? La, la ruptura innovativa de, de, que representa Amelia y otros miembros de su generación es precisamente que encontraron la manera de, de, de dar, de una manera muy sencilla y brillante una plástica que era cubana y al mismo tiempo moderna. Exacto. Entonces, eso también influencia a Carlos Enríquez que, que toma la idea del, del movimiento, de la velocidad, del, del rapto, del, del trópico y, entonces, inicia el proceso de, vamos a decir, expresionista, también surrealista, vamos a decir, en, 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 en la plástica cubana, pero paisajes cubanos, motivos muy cubanos. Eso se, se, se continúa en la próxima generación que, que ya se ve muy directamente influenciada por Wilfredo Lam que ya había regresado a Cuba durante la primera, perdón, la segunda guerra mundial huyendo de Francia y trae pues también las corrientes, eh, el interés en el arte tribal, no tanto africano porque Lam era, era de descendencia china y africana cubana pero su arte realmente tenía mucho menos que ver con eso que con el arte de Nueva Guinea y Papua. Me parece buena la influencia de Oceanía. que africana. Él inclusive coleccionaba arte oceánico porque eso es lo que estaba de moda en el ciclo surrealista en el cual él participaba como una figura importante. Entonces él llega al trópico como un refugiado de la segunda guerra mundial y empieza él esa insertación de nuevo a reinsertarse con lo tropical cubano y al mismo tiempo con esas corrientes y pues produce también una gran obra que nos reconecta con ese mundo tribal que Cuba había, se había desconectado de él porque la influencia africana e indígena en Cuba en la cultura moderna de Cuba con la sección de la música y el negrismo en la poesía pues relativamente era leve comparado vamos a decir con la pintura que la pintura realmente no se recogía. Entonces y así otros muchos otros después viene la segunda generación figuras como Cundo Bermúdez René Porto Guerrero Mario Carreño Carmen Herrera en fin una serie de figuras claves que empiezan el proceso de decantar este tropicalismo por llamarle algo pero ya más influenciado por el expresionismo por el surrealismo y por otras tendencias pero la segunda generación con la sección de Carmen Herrera que se marcha a Nueva York y ahí hace pues una obra muy importante que inclusive es precursora del minimalismo internacional los demás que se quedaron en Cuba pues seguía esa segunda generación muy en la misma órbita buscando la exploración de las imágenes regionales dentro de los nuevos códigos estilísticos que seguían siendo importados de Europa Mario Carreño quizás uno de los que más adelanta el proceso hacia un lenguaje más cosmopolita con el surrealismo pero también seguía arraigado a las imágenes regionales del Caribe y de Cuba específicamente ya en los la segunda generación brota en los 40 en los años 40 la primera surge a finales de los 20 en los 30 los 40 claro esa gente sigue trabajando y en los 40 surge esa segunda generación la tercera generación que es la que ahora estamos empezando como a descubrir como si fuera algo surge en los 50 y es la que coincide con la edad la época de oro de la República Cubana o sea ya la entrada de Cuba en la modernidad plenamente y había ciertos movimientos que empiezan como ya a querer romper directamente con el con el tropicalismo con el regionalismo surge por ejemplo la pintura del grupo de los 11 muy influenciado por el informalismo europeo lo que después se vendría a conocer en Estados Unidos como el expresionismo abstracto y ahí hay figuras más importantes como Guido Ginás Hugo Consuegra que son los que traen el expresionismo pero sin referencia a la plástica cubana había otro grupo al mismo tiempo que se llamaban los pintores concretos que buscaban en el geometrismo esa exploración pero lo interesante es que las raíces de todos esos grupos más de otros que empieza con esa tercera generación pues una explosión de individualismo de verdad mucho más dramático está Agustín Fernández Rafael Soriano Rolando López de Irú Antonia Eiris en fin toda una serie de corrientes de todos tipos algunas más figurativas otras más abstractas pero lo que se está buscando ya es el anuncio total de un lenguaje moderno ahora bien lo que siempre caemos en la falacia de que porque esos artistas de la tercera generación buscaron su propia identidad y se vincularon más directamente con las corrientes europeas y norteamericanas que empezaban a sentirse ya más fuertes en Cuba no dejaba de ser un movimiento muy cubano por ejemplo el geometrismo minimalista de Carmen Herrera tiene un vínculo con Amelia Peláez los otros concretos entre ellos Mijares y otros artistas que funcionaban todo el movimiento concreto Martínez Pedro en fin una serie de otros estaban también vinculados al comienzo de ese geometrismo en Amelia en Cuba tremendo dibujante Martínez Pedro entonces igual pasaba con los expresionistas abstractos el grupo Los Once estaba de cierto modo conectado con esa búsqueda en Fidelio Ponce de la primera generación y Carlos Enríquez del 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 expresionismo ese barroco de de Mariano Rodríguez y de y de René Portocarrero de la segunda generación o sea no es que de pronto decidieron desechar el tropicalismo y y lanzarse a una búsqueda completamente internacional no es así ya había una 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 transmisión generacional importantísima y esos estilos que surgieron en Cuba aunque parecieran muy europeos también estaban vinculados a los anteriores que habían vinculado lo europeo la vanguardia europea con los idiomas el léxico regional por lo tanto yo siempre he explorado como esas generaciones fueron creando un lenguaje visual profundo porque si la plástica de un país se determina solamente por el contenido entonces cualquiera que pinte pues una palma o una piña o o o un paisaje tropical o que se yo pues entonces esa persona ya es un un artista de esa área y eso no es así el contenido la dictadura del contenido es algo que se vuelve y se repite mucho en la en el estudio de la plástica pero creo que es un es una falacia es un es un camino que no nos lleva realmente a mucho lo que a mí me ha interesado es como el pensamiento visual de ese de un lugar va fraguando tomando corrientes afuera pero pero alimentando el pensamiento autóctono de ese lugar y Cuba es un es un magnífico ejemplo de eso esa tercera generación pues está en pleno esplendor cuando viene la debacle del año 59 y empieza el proceso de la Cuba totalitaria por una parte y la Cuba exiliada por otro y ahí es donde entonces surge una aventura muy muy interesante porque de pronto nos damos cuenta de que el lenguaje visual cubano o sea la tradición que se había ya fraguado tenía vida propia los pintores exiliados siguieron desarrollando sus obras y siguieron vamos a decir refinando y expandiendo ese lenguaje que ya se había establecido como un lenguaje visual cubano moderno de vanguardia interesado en las corrientes que estaban en el tablero en todas partes del mundo en el occidente pero se nutría tanto de lo que estaba recibiendo como de lo que había ya se había fundado en la escuela de la Habana y eso es importantísimo porque ¿qué pasa? se establece entonces el concepto de que Cuba ya era una cultura lo suficientemente madura para ser extraterritorial y eso es lo que la dictadura no quería que se estableciera por nada y entonces eso crea una ruptura en la trama oficial de la dictadura los cubanos lo que se hace en Cuba y los demás que se fueron pues se convierten en artistas pues inmigrantes que se adaptan a sus circunstancias en donde quiera que estén eso no es lo que ocurrió Agustín Fernández se marcha a París y después a Puerto Rico y después llega a Nueva York y su pintura sigue desarrollando una serie de corrientes y de ideas las raíces de las cuales están en la pintura cubana y también en el surrealismo francés en las distintas corrientes que estaban brotando dentro de Nueva York pero Cuba siguió siendo una memoria viva en la mente de ese artista ese gran artista Rafael Soriano le pasa lo mismo surge de la pintura concreta se va influenciando con el luminismo latinoamericano pensemos en el chileno Mata por ejemplo Roberto Mata y en otras corrientes y va fraguando aquí en el exilio su gran obra madura a partir de los años 70 que es una una pintura que tú ves los ecos del geometrismo pero que ya se va envolviendo en nubes y en luces y en toda una exploración de un paisaje del inconsciente pero en términos abstractos y el lenguaje central es la luz y la forma y la sombra pero como elementos volátiles y dinámicos en las esculturas de Enrique García y de Rolando López de Irúbe también están arraigados a una serie de corrientes que dejaron en Cuba que ellos fueron partícipes de eso pero después siguieron unas exploraciones formalistas muy interesantes Agustín Cárdenas en París lo mismo el surrealismo abstracto pero no podemos olvidar la influencia de Lange ni las otras corrientes que él también retomó y mantuvo viva siguió ese lenguaje evolucionando fuera de Cuba y así la lista continúa dentro de Cuba muchos artistas se quedaron siguieron también trabajando inclusive de forma que le hacía muy difícil a la dictadura imponer el socialismo realista o el realismo socialista mejor dicho que hicieron hacerlo pero llegó un punto que se dio cuenta que no iba a funcionar y entonces esa gente siguió también trabajando dentro de esas corrientes a su manera ahí está Raúl Martínez que empezó como uno de los del grupo Los Once el expresionismo abstracto pero después fue desarrollando tendencias pop por ejemplo en plena Cuba de los años 60 estar haciendo una pintura aunque el contenido aparentemente era pro gobierno pero era pop americano que era como darle una bofetaza a la dictadura y cuántos otros artistas no hicieron cosas igual eventualmente surge dentro de Cuba la generación de los 80 con volumen 1 y otros que después ya son ahora también nombres centrales en lo que es el desarrollo de la plástica cubana como José Vedia Rubén Torres Giorca Leandro Soto y muchos otros que empezaron a romper ignorar ni siquiera romper es ignorar los dictámenes de la propaganda y hacer su arte y eventualmente a la dictadura no le quedó más remedio que aceptar que había un movimiento poderosísimo en el arte cubano que no estaba anclado en la ideología sino que estaba anclado de una tradición tanto internacional como cubana o sea la dicotomía falsa es que lo regional y lo cosmopolita están reñidos y eso es un disparate no hay nada más no hay escritor por ejemplo más inglés que Shakespeare ni más internacional y cosmopolita que Shakespeare y Cervantes y Dante y Dostoyevsky y podemos bajarnos miles de nombres de la misma manera y en la pintura pasa lo mismo sí porque universalizan su que más español o de su época que el greco a pesar de que era de origen cretense griego pero su pintura vaya es se ve hoy como es la expresión española Velázquez Zurbarán mismo Picasso vaya estamos pensando en términos absurdos si establecemos una dicotomía esas dicotomías sirven al poder no sirven a la cultura y los que obedecen esas dicotomías igual que el que hacen énfasis en el contenido en que hoy en día desde los años 80 en adelante internacionalmente lo que llamamos el postmodernismo la crítica y la teoría ha enfatizado el contenido lo que importa es lo que dice el artista el linsaje de la obra ni siquiera el cómo la técnica la variación estilística y mucho menos la ambigüedad el misterio la poesía dentro de la obra estamos en una etapa en que en la crítica se aborrece el enigma como algo el inherente polifacetismo de una obra de arte o un poema o una pieza musical lo que sea un edificio eso no queremos múltiples significados queremos un significado el pintor o el artista quiere decir quiere expresar su opinión sobre tal tema usualmente de un tema político social candente eso se llama periodismo eso se llama editorialismo eso no se llama arte pero lo que sí me gustaría es establecer que hay una trama que es una trama que respeta al individuo el individuo como un agente de la transmisión generacional y cultural o sea me interesa esa trama mucho más que la imperante que es que la cultura nos abarca y nos encasilla que la cultura es un es un parámetro una cárcel que te dicta que donde puedes moverte el creador absorbe mundos absorbe el mundo de la cotidianidad absorbe el mundo de la historia el mundo de las ideas el mundo de su arte son universos que que empiezan a a entrar en una especie de reacción química misteriosa dentro de la mente el inconsciente creativo de ese artista y sale de una manera ya estilada en lo que llamamos una obra de arte la cual vive a través de las futuras generaciones de muchas maneras distintas el que se acerca hoy en día al Quijote con ojos psicoanalíticos lo está viendo de una manera muy distinta como el lector del romanticismo veía al Quijote como el mismo observante quizás veía su propia obra porque no tenía acceso al psicoanálisis por ejemplo entonces cada generación cambia el pasado a través de los de los marcos de interpretación que le aplica a la obra por lo tanto eso es parte de la belleza de la cultura y artistas que de pronto son muy importantes de pronto caen en un en un vacío y después vuelve a subir la obra y dicen wow quien iba a decir que fulano o mengana iba a ser de nuevo importante bueno pues ahí está pero mira por ejemplo hay un artista muy poderoso muy interesante que que se ha radicado en Nueva York y después en Nueva Alliance que se llama Luis Cruz Azaceta que es un artista que tendrá no sé tendrá unos 10 años más que yo o sea estará en los 70 por ahí que es un artista súper ya reconocido y establecido que ha tomado toda esa corriente expresionista que en Latinoamérica nunca nunca cesa el expresionismo figurativo o sea el expresionismo figurativo con figuras reconocibles a diferencia del expresionismo abstracto que es sin referencias a nada en el mundo el expresionismo figurativo se mantiene recurrente en distintos países en Nueva Figuración en Buenos Aires José Luis Cuevas y otros artistas expresionistas de México Julio Rosado del Valle en Puerto Rico en fin Alejandro Obregón en Colombia Fernando de Cislo en Perú que es más abstracto pero bueno también hace referencias concretas y así puedo decantar el expresionismo figurativo en Cuba que se desprende de Fidelio Ponce de Carlos Enrique y entra en todas estas corrientes llega a Antonia Gris en la tercera generación una gran figura que vaya se conoce y se respeta mucho pero debería estudiarse con más profundidad y llega a una figura como Luis Cruz Azaceta que viene de muchachos a los Estados Unidos de teenager y no sé tendría 15 14 años no me acuerdo ahora pero bueno en fin se educa en los Estados Unidos como artistas y sigue fraguando de alguna manera sigue explorando el expresionismo figurativo en Estados Unidos el expresionismo figurativo quedó anulado por el expresionismo abstracto y otras corrientes que vinieron después y de pronto en los años 80 comienza desde Europa desde Italia y Alemania específicamente lo que le llamaban el neo-expresionismo entonces el neo-expresionismo de pronto los americanos empiezan a rasgarse la cabeza y decir oh expresionismo figurativo y empiezan a hacer sus propias cosas Schnauble y otra gente pero ahí estaba Luis Cruz Azaceta que resulta entonces que es un precursor y un fundador de ese movimiento en los Estados Unidos pero por qué porque mantuvo el vínculo con una tradición cubana y latinoamericana donde el expresionismo figurativo siempre se hizo no se dejó eso es otro de los fenómenos de la plástica moderna latinoamericana y cubana que es que los estilos no necesariamente son lanzados en un basurero porque viene otro que ahora es el que está de moda en Estados Unidos si pasa eso en Europa pasaba también menos que en Estados Unidos pero también pero en Latinoamérica cada vez que hay un movimiento funda una corriente y tres generaciones después se sigue haciendo cinetismo expresionismo surrealismo qué sé yo todo así moralismo lo que sea siguen vivas y simultáneas todas esas tradiciones bueno pues ahí tiene el caso de Luis Cruz Azaceta que de pronto se convierte en una importantísima figura en el desarrollo de un estilo en Estados Unidos pero que realmente también tiene un lugar en la continuidad de ese estilo que viene de Latinoamérica y sigue en Estados Unidos a través de la obra de él tiene un ejemplo de Julio Larraz que es más o menos contemporáneo con Luis Cruz Azaceta que es un realista poético que recoge todas esas corrientes vamos a decir hasta de Sorolla Sargent la luminosidad pero vinculado a unos grandes escenarios casi oníricos donde un objeto cotidiano se imbuye de luces y de resonancias simbólicas arquetípicas es un pintor figurativo pero hay un tipo narrativo que no teme del uso de símbolos para para expander el misterio de la imagen y es un artista que está vinculado a todas esas otras tradiciones y hoy en día es una figura internacional de gran importancia pero a eso lo podemos vincular a esas tradiciones europeas españolas en fin a Romagnac a una serie de gente dentro de Cuba o sea la continuidad es el héroe de nuestra de nuestra narrativa y eso es lo que tú dijiste madurez madurez es continuidad y continuidad es madurez no hay una sin la otra el que piense que una tradición es contenido que son códigos que se prestan y se manejan que es lo que le pasa muchas veces al arte vamos a decir de étnico o de una etnia en particular dentro de una dentro de una nación poliétnica como esta que entonces se convierte en el en el rescate de un lenguaje pero que sin esa continuidad se queda puede ser muy interesante lo que se logra pero se queda estancada si no hay otras generaciones que agarran eso y siguen hablando ese idioma y lo van enriqueciendo o sea cada cada idioma siempre está amenazado por su extinción pero también tiene la esperanza de de prorrogarse en el vernáculo psíquico e intelectual del futuro exacto y eso es lo que lo que lo que la 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 gran aventura del arte del exilio nos enseña después surgieron y han surgido otras figuras y ha seguido siendo enriquecido ese legado por lo que ha seguido viniendo de Cuba vino el Mariel y en el Mariel vinieron gente importantísima que iban a ser importantes quizás fueron empezaron a disputar en Cuba por ejemplo Carlos Alfonso una gran figura Carlos Alfonso es una figura que muere joven pero que deja agarra el legado de Lan lo funde con el vamos a decir la pastosidad de un portocarrero la velocidad de un Carlos Enrique y lo arraiga a símbolos afrocubanos y lo que produce es una obra espectacular María Brito que es de la misma generación de la raz y de Luis Cruz Azaceta es una escultora y pintora que ha desarrollado todas sus obras en Miami y ha hecho una cosa también mágica y espectacular unas esculturas ambientales a veces de tamaño casi de una casa pequeña en que uno laberinto en que uno se pierde ahí está el mundo surrealista ahí está el mundo del arquetipo del albergue el arquetipo del edificio que es tan importante para la sensibilidad barroca tanto cubana como latinoamericana que heredamos los españoles lo unimos al surrealismo al interés en los sueños y lo que tienes es una obra de una carga poética arrolladora arrolladora y así son figuras que son los campeones culturales del presente pero que van a llegar a ser los protagonistas del futuro porque los protagonistas del futuro siempre es el pasado los protagonistas del presente puede que puede que que sí puede que no ahora el que va a escoger el liderazgo cultural en las obras va a ser el futuro no es el presente y eso también es algo que tenemos que acordarnos cuando un artista lo agarran galerías y coleccionistas poderosos y se montan todo un andamiaje de promoción y se convierten en una estrella y los cuadros se venden en cantidades astronómicas y todo el mundo empieza un pánico a agarrar obra todo eso está muy bien eso siempre ha sido parte del juego del arte pero a fin de cuentas si esos son juegos del presente importante interesante mueven dinero publicidad atención todo eso está muy bien pero el arte siempre es la actualización del pasado para que precisamente el futuro tenga identidad el futuro necesita del pasado para tener su identidad yo siempre he dicho que el pasado es como una casa todo el mundo necesita un albergue todo el mundo necesita una casa por lo tanto todo el mundo necesita un pasado pero un pasado vivo un pasado de herencia no un pasado nostálgico no un pasado congelado en 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 anecdotarios egocentristas no no eso 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 puede ser muy bonito no sé es una coquetería con el tiempo pero el rol del pasado como albergue eso es otra cosa eso es algo mucho más dinámico y más creativo otros artistas así que no que hay fotógrafos brillantes que han surgido por ejemplo tenemos a Morel tenemos a Jesse Fernández que hizo una gran obra que más bien de documental de la misma revolución cubana pero también ha hecho unas cosas espectaculares está Mario Algace está Silvia Lizama María Martínez Cañas que son figuras que han hecho una gran un gran cuerpo de obra fotográfica impresionante está Carlos Domenech también un gran fotógrafo excelente que que ha tomado todo lo que es la poética de especialmente edificios en construcción algo tan miamense que si estamos rodeados es prejuicio que nunca se termina en edificios quien no es asediado por 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 construcciones pues Carlos Domenech ha tomado su cámara y ha hecho todo un mundo poético de ese mundo de las construcciones que son que te recuerdan a ruinas griegas y romanas y a escenarios oníricos y te das cuenta que es Miami que es Miami de cierto modo son más Miami que los hoteles de Ardego en la playa es mi opinión entonces esa gente están ya sentando todo un lenguaje de aquí también miren la gente que viene de Cuba después del Mariel vinieron otra mucha gente y más recientemente bueno después vino la generación de los 90 que es la generación de Vedia y Torre Gioca y Leandro Soto que se fueron yendo de Cuba y ahora están asentados en el exilio aquí en Nueva York en otros 40 otros lugares bueno y nostálgico pero contundente este pintor cubano que se inspira en su interpretación de la arquitectura cubana bueno está Emilio Sánchez que es el que el que toma la corriente esa de Amelia pero la la transfiere al mundo de la de la arquitectura como vamos a decir pensamos en la arquitectura como un arquetipo de la conciencia porque la conciencia la mente es un gran edificio y eso es una corriente que viene de los griegos y Emilio Sánchez nos produce este mundo de unas arquitecturas coloniales o vernáculas del Caribe y también las conecta con Nueva York etcétera que que es una locura después vienen otros Humberto Calzada y otras figuras que han tomado esa corriente y la desarrollaron a su manera también o sea pero todo eso viene de Amelia y de Carreño yo sé pero 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 es que es el el concepto de la semilla y que después eso sigue hablando y está siendo modificado hacia un futuro vital wow eso es eso para mí eso es la creación pero es que eso también nos da una gran esperanza porque Cuba no es solamente la isla Cuba ya es una tradición capaz de enriquecer y nutrir inclusive los que nacieron aquí muchos de estos otros jóvenes que o si no yo vine a 6 años de Cuba yo no he vuelto a Cuba tengo 61 y me siento parte de esa tradición es que desafortunadamente en Cuba la influencia del exilio ha sido siempre muy fuerte país abusado ha tenido exilio que no se acaban jamás el siglo XIX es un siglo de exilio Martí vivió más tiempo prácticamente en Nueva York que en ningún otro lugar bueno pero yo he dicho en varias ocasiones que para mí Cuba nunca fue una isla Cuba era un mundo y los mundos atestiguan su su vitalidad a través de la extraterritorialidad el 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 que vincule la cultura de un país el que sea a simplemente lo que pasa dentro de la frontera de ese país eh está viendo las cosas de una manera tan chavagana y tan tú sabes tan poco interesante pero es que el cubano Ricardo le encantaban las cosas extranjeras sí pero las asimilaba y las para superarlas sí para cambiarlas para enriquecerlas con su su impresión nosotros éramos un país muy poco xenofóbico sí el chinito el galleguito el polaquito y nos interesaba claro inclusive yo siempre hago la broma de que hasta los santos africanos los orichas óyeme nada xenofóbico llegó o changó a cuba y vio la manzana y dice esta es mía y o chú llegó a Miami y ya vino con los capuchinos siempre nos ha gustado innovar somos un país novelero nos gustan los cambios no y también otra cosa importante nos gusta experimentar en el sentido científico o sea ensayamos esta combinación vamos a combinar dos cosas que quizás en Europa en Europa por ejemplo eran anatemas el constructivismo geométrico y el surrealismo tridimensional volumétrico en Europa eran dos campos estéticos vaya que se afajaban a piñazo ¿qué pasa cuando llega eso a Cuba? tenemos a Mario Carreño que en una pintura tienes elementos geométricos y también figuras que parecen de Magritte pero eso ningún europeo lo hubiera hecho bueno pero ponte a pensar como antropóloga lo que es la experiencia cubana un país donde hay tantas influencias no africanas africanas no españolas sino de todas las provincias de España exacto y todas las capas después los franceses que tuvieron un tremendo impacto velgaron chinos yucatecas siglo XIX cubano es un siglo de tremendas inmigraciones claro el mismo Fernando Ortiz genialmente le pone el nombre de transculturación que esmerge en todas estas eso es la criollez y además esas corrientes llegan como por la historia de la de la contradanza inglesa francesa que llega a Cuba se convierte en la habanera regresa a Francia y la tenemos en Bicet entonces dice wow no solamente una cultura que absorbe cambia y adapta como quien compra un traje en una tienda y le hace alteraciones para que le sirva mejor no después esas alteraciones se convierten en un estilo que entonces el que originó el traje en otro continente dice wow mira voy a empezar a hacer trajes así y eso el Bicet es una cultura muy abierta y reconocido ahí está la habanera identificada como tal en Carmen y te das cuenta que ya en el siglo XIX cuando Cuba todavía era parte del imperio español esa cultura estaba hablando de tú a tú en algunos renglones con la la cultura central de Europa en ese momento que era Francia bueno ponte a pensar que hay en Cuba experiencias que son únicas bueno yo soy muy parcial con respecto a eso la república se inaugura en el 902 dura 50 tristes años pero bueno 5 o 6 años después inaugurada la república un erudito como Ortiz empieza a escribir sobre los negros en este país los etnógrafos jamás le interesó la cultura negra nosotros a 5 o 6 años de la república pero es que somos una yo siempre veo a Cuba como una cultura de grandes ambigüedades porque nosotros somos de todos los países africanos africanos los que más reconocimos el africanismo de Ñapa éramos los más proamericanos vaya usted a ver contradicciones todo nos conviene aún ahora nosotros vamos a España como en peregrinación es la madre patria otros países de Hispanoamérica no ven a España de esa manera favorable pero nosotros sí prácticamente puedo decirte que las fabadas españolas asturianas que se hacen en Miami son mejores que las de Asturias estoy bromeando pero siempre por el gusto de aceptar otras corrientes y reinterpretarlas y era tan automático que a veces por ejemplo se nos olvida o sea los mismos que hicieron eso ni se daban cuenta que estaban haciendo esas relaciones es la criollez el acercamiento por ejemplo yo he visto por ejemplo el guaguancó que es bien por supuesto regaba la cosa africana pero el guaguancó también tiene mucho que ver con el cante hondo no lo es es un cante hondo que tú eliminas la guitarra y le pones la percusión y ahí empieza el guaguancó pero es que la cultura del sur de España tiene una gran influencia en Cuba en el ritmo el uso de los tambores la forma de moverse a las mujeres las batas que se ponen las mujeres para bailar la rumba pero hay otra influencia que también a veces no nos damos cuenta por ejemplo en Cuba y en toda Latinoamérica ha habido un gran interés en que la plástica la pintura la escultura explore ideas 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 profundas no solamente actualizar los códigos regionales con las ideas modernas sino que la pintura sea parte de lo que es una atención filosófica eso en Estados Unidos por ejemplo era anatema la pintura tenía que buscarse de otra manera pero por ejemplo el concepto de lo infinito que se ve en Córdoba en la mezquita de Córdoba en la tradición árabe española se empieza a regar por Latinoamérica de una manera quizás hasta inconsciente y ahí tenemos el cinetismo venezolano y argentino y brasilero tenemos el constructivismo cubano y colombiano y en fin empieza ¿qué pasa? empiezan esos artistas a explorar lo infinito como un concepto no solamente los poetas como Borges y Octavio Paz sino los artistas visuales y en Estados Unidos nadie hacía eso yo creo que es un problema de cosmovisión nosotros los hispanos parlantes la cultura del Mediterráneo en general tiene una gran profundidad tiene una gran preocupación con por qué vida en este mundo a dónde voy es meaningful claro y este país es un país de mucha un materialismo bastante arrollador no todo el mundo pero vaya la espiritualidad que nosotros consideramos como parte esencial del ser humano no necesariamente es aquí claro aquí en Cuba había una mística yo digo en Cuba había un espiritista por donde quiera porque todo el mundo estaba preocupado con el más allá y también recogiendo lo que tú dices la repetición de los exilios y las dictaduras y los caos políticos producen en cada uno de nuestros pueblos y en el cubano muy especialmente un sentido épico de la vida un sentido de la epopeya que es lo que es un exilio si no es una epopeya que es una lucha contra una dictadura si no es una epopeya en Estados Unidos el sentido épico o de epopeya de la vida se ha ido perdiendo a la medida de que el país ha logrado estabilidad y prosperidad y todo se reduce pues a competir para el suceso pero eso yo vengo de una cultura traumatizada y trágica y exiliada y por lo tanto tengo un sentido épico de la vida que muchos norteamericanos que leen mi poesía y lo ven como algo peculiar vamos a decir no es algo con lo cual ellos se identifican sino a través de referencias históricas nosotros tenemos yo siempre decía a mis hijos que cuando tú miras a los ojos a los latinos ves la profundidad y que son diferentes no estoy con tonterías egocéntricas o etnocéntricas sino es otra preocupación bueno porque nuestras culturas vienen también de eso todos esos traumas y eso crea ese sentido y que estamos hemos estado en contacto con tragedias con la vida aquí se le evita a los muchachos pasar malos ratos en Cuba no si una persona se moría pues los muchachos veían el entierro y todo lo demás pero no tenemos más tiempo oye mira que te agradezco esta entrevista que ha sido en realidad voy a decir una barbaridad en inglés challenging gracias me ha puesto a pensar gracias otra vez tenemos que repetir esta hazaña yo soy Mercedes Cross Andoval y les doy las gracias por la atención que le hayan prestado a este programa que ha hecho Pau Llosa que en realidad es muy bueno yo soy la coordinadora de la historia cultural de Cuba muchas gracias por ver el programa y hasta luego que le hayan prestado 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 que laleased que le hayan prestado y le hayan prestado